El cielo le pertenece a las estrellas El cielo le pertenece a ti mi amor El cielo y su infinidad de cosas bellas Son su recompensa por tanto amor Por tanto amor que notiste aquí en la tierra Por tu cariño, ternura y sinceridad Hoy está recompensado con la dicha eterna Con la eterna felicidad Música Abro al villano Estás allá en el cielo con nuestro Dios Eres uno más de sus sentinelas Eres un ángel más que nos cuidará El sonido de los tres colores El cielo le pertenece a ti mi amor El cielo y su infinidad de cosas bellas Son su recompensa por tanto amor Por tanto amor que notiste aquí en la tierra Por tu cariño, ternura y sinceridad Hoy está recompensado con la dicha eterna Con la eterna felicidad Música Afroantillano Estás allá en el cielo con las estrellas Estás allá en el cielo con nuestro Dios Eres uno más de sus sentinelas Eres un ángel más que nos cuidará El sonido de los tres colores De los tres colores Afroantillano Música Música Música